¿Qué onda mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy Aldeiru y nos encontramos en un nuevo video muy especial, porque el día de hoy toca seguir con la historia de Ashes Whoops. Si no han visto la primera parte de esta historia, ya que este es el episodio, se los estaré dejando en la etiqueta aquí arriba para que vayan a verlo. Así que sin nada más que decir, continuemos, y las ventajas es que se supone que ahora debe estar en español. Bueno, creo que se supone, ¿por qué no está en español? Supone que dice que tiene que saber más acerca del novelista y del juego. Con mi poco inglés, ¿qué sé? Creo que les voy a tratar de decir, aunque me equivoque porque no soy bueno, ¿eh? Extraño, el señor Orfeus no está aquí. Quería saber sobre el novelista. Ok, mi inglés de primaria trunca creo que no da para más, así que... Esto sí está en español, pero la de la historia no se tomaron la molestia de ponerlo, o sea... ¿Para qué van a poner el modo en español si no me traducen la historia, que es lo que yo quiero saber? A ver, díganme, ni te así, todo mal. Ok, estamos... Esto me recuerda a la primera... Creo que ese es el primer mapa. Bueno, el primer escenario donde aparece... Y aquí hay una puerta secreta. Hace río, debería haber apagado hace mucho tiempo. ¡Ah, esto sí está traducido! Bueno, inglés a medias. Está fijado a la chimenea. Recuerdo que se movía esto y se volteaba esto a un librero, si mal no recuerdo. Se está moviendo. No pasó ni nada. Aguante. ¿Será que el señor Orpheus nunca vino aquí y salió por la puerta trasera? No, está al otro lado. Entonces... Ve al invernadero, ve al segundo piso, regresa a la habitación. Vamos al invernadero. Tal vez debería tener una charla con la señorita Plinius, que es la entomóloga. Ok, estamos aquí. Habla con la señorita Plinius. Qué extraño, la señorita Plinius también se ha ido. Todos se fueron, nos abandonaron. Uy, ¿puedo pasar para acá? Nah, yo pensé que podía pasar para allá. Aquí es donde se quemó el tie... Ranita. Vamos a dar una vuelta. Apareció una flecha. Ah, por allá. Ok, ok, ok. No puedo correr, desgraciadamente. Y aquí estaría. Alguien colocó algunas cajas de colmenas aquí. Habrá sido la Cita Plinius. Estas avejas parecen bastante hostiles. Será mejor que no me acerque. Sí, supongo que las trajo a ella, ¿eh? ¿Recuerden que es una entomóloga? Tenemos que encontrar otra cosa. A ver. Pues yo no veo nada sospechoso. Ah, claro. Ahora me hacen caminar hasta allá. De allá vengo. Si de allá vengo, ¿por qué me hacen esto? Fue el primer lugar al que fui y ni ese no aparecía. Te hacen caminar, te hacen caminar. Bueno. Puchurro. Es una abeja morida. Pobre abeja. Los restos parecen ser de la misma especie que de la caja. Además de por el comedor, no debe haber otra manera de salir de este lugar. La señorita Plinius se fue mientras yo iba a la sala. Entonces... Vamos al segundo piso ahora. Estabas hablando con todos. Hay que hablar con todos. Oh. Cinemática. Toda bugueada. Está bonita, ¿eh? Es una muñeca. ¿A dónde va? Es lo que le entendí. Mírala cómo corre. Oh, el nuevo mapa. Lo perdí. Tengo que encontrar un lugar con una mejor vista. Recuerden que si quieren verme jugar en este mapa, suscríbanse porque voy a subir video de gameplay más adelante. El mapa está interesante. Debería poder ver el hipódromo de la carrera desde arriba. Ahí hay un mirador. Debería poder ver todo el hipódromo desde arriba. Mírala, correr. Cómo corre. Prácticamente este es el mapa, chicos. Está interesante el mapa. Me gustó. Hasta eso tiene muchos secretos y muchas cosas. Pero no lo veo... Es que no sé si puedo meterlo en el competitivo o no. O sea, para ranks no sé si meterlo o no. Porque está medio grande. Y hay muchas, muchas cosas que le favorecen a los urbis. Necesito algo para subir. Tal vez pueda encontrar algo útil en el establo que está allí. Hacia el establo. No lo puedo tirar. Miren, esta es una ventana. Pero no puedo saltar. En el modo juego normal sí podría saltar. Oh, bueno, me puedo aventar. Y no me rompo las piernas. Let's go. Ya he estado jugando en este mapa. Sin embargo, por torpe no me puse a grabar. Pero la próxima vez que juegue, pues lo voy a... Me voy a poner a grabar. Lo encontré. Esto debería ayudarme a llegar ahí. ¿Animación? Ok. Es toda una dama. La llevaré a casa con mamá. Miren. Qué inteligente. Qué elegancia la de Francia. Deposite cinco pesos. Genial. Parece que todavía funciona. Uy, let's go. A ver. Ah, está sucio. Ok, limpiemos. Limpiamos esto. Limpiamos lo otro. Limpiamos esto de acá. Tengo que limpiarlos bien, en serio. Pulir y cerrar. Pulir y cerrar. Listo. Oh. Después, cuando no nos están en el orden. Y muchas cosas están extrañadas. Tres muntículos. Tres muntículos. Dos de los cuales están cubiertos de flores. No lo había notado, ¿eh? Cuando jugué no había notado eso. Pero sí me lo hicieron ahí. Oh, ahí está. Que veo. Lo encontré. Necesito verlo más de cerca. Y es toda. Bueno, tengo que ir por él, supongo. Bajamos para abajo. ¿Qué está la trama? Se parece que está buscando algo. Necesito verlo más de cerca. Sigue a Cremu. Dese atención a los cambios del medidor de tensión, el medidor, bla, bla, bla. Está en español y ahora sí me da flojera leer. Pero prácticamente que no lo... Desde en cuando Cremu miras a su alrededor. Cuando lo hagas debes encontrar un obstáculo para apuntarte su... Ajá. No me mires. Soy un ninja. Soy todo un ninja. ¡Ay, Dios! Ah, era por acá. Interesante que el hipodromo esté cerca de la mansión. ¿Quién está ahí? Creo que dijo. ¡Ah, qué deba ser! Ah, manténme alerta. ¡Ah, qué nervios! Creo que ya la regué. Es que quiero saber qué está pasando. Parece que ninguno de nosotros sigue las reglas. ¡Uy, me salvé! El espíritu de exploración no es una calidad terrible. Sin embargo, explorar sin rumbo suele ser inútil. ¿No es así, señor Kriberg de Áustria? ¿De Áustria? ¡Guau! ¿Qué sabes? Yo investigué todos los asuntos de esta manera antes de venir aquí. Incluso este corso de carrera que se llamó por tu familia. Y la legend de las flores de la carne. ¡Oh! Y la esperanza azul. ¡Guau! Por favor, lo de guapo, señor. ¡No, está en inglés! Pero creo que habría salido esta historia. Él habló de Queen, creo. ¿Qué? Oh, ¿eh? ¡I me salió! ¡No, está en inglés! ¡No, está en inglés! ¡No, está en inglés! ¡No, está en inglés! Oh, cool. Oh, cool. Además de no ahorita es detective, ¿eh? ¿En exchange for qué? Ah, lo dije en voz bajita y no sabemos. Típica escena de anime. Ojo. Bien, las pizzeles. Está ahí en la artesan. Estoy en la estatua del caballo. Sí, lo más probable. No lo sé. Eso es lo que puedo llegar. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, aparte de novelistas e investigadores, se ve que le sabe. Pero nosotros... Orpheus parece que me daría un vistazo. La flor... ... resta... ... un lugar adorado. No sé, es que 반� COVID, ¿estó? ¿Qué? Que? ¿Qué? De... De la conversación entre el señor Orfeo y el señor Cameron se desprende que la sustancia se agrada por los restos en descomposición a veces son modificados el valor del pH del suelo ¿No estará con lo de la entomóloga? Ok, está ahí Según las pistas recopiladas se puede reducir que Mari y Kano están enterrados en el montículo cubierto de hierbas marchitas Ah Oh, por eso dijo Oh Bueno, esto hay tres y dos están bien y uno está... Ok, todo tiene sentido ahora chicos, somos grandes detectivos, eh Ahora somos Kirigiri, la detective definitiva Si Orfeo y Kirigiri se agarrarán a detectivazos, ¿quién ganaría? Para ver quién es el título del detectivo definitivo, miren, estos son los montículos Y si es cierto, estas dos tienen plantas normales y este no tiene plantas No hay cofín, estos no son humanos, ¿eh? Sí, sí, sí Le encontró la gema No, tengo que tomar la caja y esconderme porque si la cubro la van a encontrar ellos Ay, no lo descubrieron Tal vez debía haberla cubierto Mr. Orfeo Esa no me la sabía ¿Por qué no puede ser el juego? Si no estoy equivocado, es tú, señora jornalista Ah, no se encontró No puede ser Era el malo Era el malo ¿Por qué no le puedo hacer eso a los hunters? Creo que debí haberla tapado Que te vayas de aquí, dice Turn around and don't look back until you hear a gunshot Otherwise, it will be the last thing you hear It's in our best interest to listen to him There are calluses on his palm So we should be good with a gun O sea, que quiere que se devolten para que no vea a dónde se va a llevar A dónde se va a ir ¿Quién diría que tenía una pistola dentro de ese bastón? O sea, por eso en el juego no tiene el bastón Si no, estaría roto ¿Qué? Se disparó Ay, creo que también Mala decisión No puede ser ¿Pero qué está pasando? Mr. Orpheus ¿No te crees que es extraño? ¿No nota algo extraño? Yo siento que ese no es el... Solo... Se activaron todas las máquinas Tal vez deberíamos dejar este lugar primero Debe ser algo que el amo de la mansión preparó para los juegos ¿Encontraste una manera de decodificarlos? Creo que tengo una idea Y puede valer la pena intentarlo El juego, chicas, el juego Debe comenzar con la mayor máquina En el centro de la carrera ¿Ojo? Bueno chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Y después vamos a seguir con la segunda parte de este video Así que por favor apóyanlo con muchos likes Comenten cuál es su parte favorita Si les está gustando la historia Compartan y suscríbanse para más contenido Soy Aliru Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye 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 bye